Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. ¿Qué tal van sus lecturas? El día de hoy vamos a continuar con lo que les había mencionado. En esta ocasión vamos a ver qué es lo que nos ofrecen los cómics. En este caso traemos un cómic de Editorial DC, del Universo DC, como dice ahí. Recuerden que DC significa Detective Comics o historietas de detective porque empezaron con Batman. En esta ocasión traemos este que se llama Lobo el Último Sarniano. No vamos a hablar acerca del contenido sino de la estructura. Si después quisieran que analizáramos el guión, la historia y demás de las historietas, escríbanos por favor. Y bueno, sin más dilación, empecemos. ¿Qué es lo que nos ofrece DC? Bueno, para empezar, es una imagen bastante bonita. Bonita, no me refiero a Bonita por el personaje que tiene rasgos grotescos, sino me refiero a que está muy bien dibujado, están muy bien puestos los colores, las letras, todo. Todo se distingue muy, muy bien. Creo que muchas editoriales de libros tendrían que aprender un poco de los ilustradores de cómics. Como pueden ver, el título sobresale muy bien, las letras de otros colores, la editorial sobre todo, también se distingue muy bien, el autor. Y no nos hacen que perdamos de vista la imagen principal. Bueno, vamos a ver qué hay en el lomo. En el lomo, ahí está al revés, tenemos otra vez, como pueden ver ahí, Lobo, el último sarniano. ¿Sí? El autor es Keith Giffen, Alan Grant y Simon Beasley. Y otra vez nos ponen DC Comics. Aquí nos dice una advertencia, ¿sí? Dice, advertencia, este libro no es recomendado para bobos, debiluchos, peleles, nenes y todo aquel con una constitución delicada. Y luego nos dan el ISBN, como pueden ver aquí. Bueno, pues aquí ya está jugando. Bueno, si se pudiera decir, rompiendo la cuarta pared, ¿sí? Es decir, ya está hablando el cómic directamente con el lector. Y también están muy bien estructurados los colores. Veamos qué tiene dentro. Imágenes. Vean nada más. Cuando uno compra cómics es lo que quiere, imágenes, ¿sí? Y nos dice aquí otra vez. Los autores y demás. Aquí sí un poquito, ya no me gustó, que se pierden algunos colores, como pueden ver. Nos empiezan a hablar acerca de todos los involucrados en este cómic. Incluso hasta los traductores. Y nos ponen que, pues, Editorial Televisa es quien prácticamente tiene los derechos de este cómic. Y, pues, aquí ya nos ponen todos los derechos reservados y demás. Vamos a ver qué más dice. Vean, hasta nos da una introducción, como pueden ver. ¿Sí? Ahí ya tenemos una introducción. Para que nos familiaricemos con la obra. Y viene por capítulos. Aquí está. Retrato de un psicópata. Bueno, aquí ya empieza la obra. Vámonos hasta el último. A ver qué es lo que tiene. Aquí termina la obra. Y nos regalan más ilustraciones para que podamos disfrutar aún más del trabajo artístico de los diseñadores y, sobre todo, ilustradores. Como pueden ver. Todo es a carboncillo con lápiz. Y luego nos ponen, al final, unas biografías de los autores de este cómic. Que es Keith Giffen, Alan Grant y Simon Beasley. Finalmente nos ponen otra imagen. Que fue diseñada por Beas. Igual que al principio. La misma. Eso es lo que encontramos. Ahora vamos a ver un poquito cómo está la mancha tipográfica y la caja. Si se dan cuenta, también viene texto. Donde nos contextualizan demás cosas acerca de la obra. ¿Sí? Creo que podemos agarrar esto como ejemplo. Tenemos lo mismo que con Mis Super Machos. Pero como es un cómic, no hay ningún problema de que mis dedos estén tapando. Porque no hay texto. En este caso sí hay texto, pero como es poco, yo puedo poner el dedo aquí y no hay ningún problema. Como se dan cuenta, entre la caja y la mancha, hay muy poco espacio. De hecho hay páginas como esta, que no tienen siquiera espacio. ¿Por qué? Porque los autores quieren sacrificar esos espacios. Ya que como les digo, uno puede poner los dedos donde quiera y no va a tapar el texto. Para no sacrificar el tamaño de las ilustraciones. Por eso está muy bien estructurado esto. Y esto es lo que nos ofrece DC Comics. Iba a traer uno de Marvel. Pero creo que Marvel es muy conocido. Más conocido que DC. Aunque si quisieran, puedo traerles también uno de Marvel. Y lo podemos analizar. Espero que les haya gustado este análisis. Si es así, por favor, regálenos un like. Comparte, comenta. Y suscríbete. Nos ayudarías bastante. Eso es todo por hoy. Espero que tengan un excelente día, noche, mañana. Y nos vemos la próxima ocasión. Hasta luego.